No quiero estar en un concurso de mundos, esto está empeorando más y más. Te acostumbrarás. Pero yo no quiero acostumbrarme, no quiero nada de esto. Desearía no haber estornudado. ¿En serio? Tengo una idea, ¿por qué no vienes por una zona a mi motina después del show? Ah, muy bien. Y el grano contigo, mano. No queremos lo mismo. Quiero ser el número uno, tú salir del juego.